Los jurados, si un hecho consideran que no está aprobado... No voy a entrar en discusión con usted. ¿Qué coste mi protesta? ¿Qué coste? Claro, ¿qué coste la protesta? Porque aparte de eso, perdone, no veo yo que haya ninguna causa en el artículo 63 de la devolución al jurado que hace la señora magistrada. De ninguna manera. Bueno, pues como soy yo la que... Sí, pero señoría, ¿qué coste la protesta? Porque esto en realidad es una continuación de las instrucciones que se le dieron al jurado, señoría, donde se introdujeron... Estoy explicando el contenido del artículo 64 y explicándoles a los jurados por qué les devuelvo el artículo. Sí, pero perdone, ¿me puede decir qué parte del artículo 63 es el que se considera infinitivo? El artículo 63 se relaciona con el artículo 61 y toda la jurisprudencia determina que tiene que haber una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declara determinados hechos como probados. Como probados, señoría, como probados, sí, pero no como no probados. Ya hemos terminado, por favor. El jurado no se tiene que pronunciar sobre una cosa que no considera aprobada. Que no considera aprobada no tiene que decir absolutamente nada. Háganme a mi caso porque soy yo la que tengo que redactar después una sentencia en que no se incurra en ningún vicio de nulidad. Ya ha costado, ya ha costado.